La lectura que escucharemos en este 21º Domingo del Tiempo Ordinario nos invitan a vivir una entrega y una comunión total con el Señor. Pablo, usando la imagen del matrimonio, nos explica la íntima unión de Cristo con su Iglesia para celebrar un banquete de amor, fe y esperanza. Con ese entusiasmo que nos une, nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Jesús es mi luz y mi fortaleza. Ya nada, nada temeré. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la fiesta del domingo, el Día del Señor. Venimos a celebrar que Jesús ha resucitado. Cada domingo recordamos este acontecimiento que nos da esperanza a todos los que creemos en Él. Vamos entonces, primeramente, a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Ceremos nuestros ojos y acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, único Hijo, Señor, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Jesucristo, con el espíritu en la gloria. Dios Padre, amén, Dios Padre, amén, gloria. Oremos, oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Inspira a tu pueblo el amor a tus mandamientos y la esperanza en tus promesas Para que en medio de las vicisitudes del mundo Nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escuchar la palabra En esta primera lectura se nos exhorta a servir al Señor Pues Él es nuestro Dios Él nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida Escuchemos atentamente el mensaje Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles Y se presentaron ante el Señor Josué habló al pueblo Si no os parece bien servir al Señor Escoged hoy a quien queréis servir A los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrate O a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis Yo y mi casa serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros El Señor es nuestro Dios Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto Él hizo a nuestra vista grandes signos Nos protegió en el camino que recorrimos Y entre todos los pueblos por donde cruzamos También nosotros serviremos al Señor Es nuestro Dios Palabra de Dios Cantemos Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos lo libra el Señor Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará La maldad da muerta al malvado Y los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigado Quien se acoge a Él Justad y ver Que bueno es el Señor San Pablo describe el verdadero amor cristiano En que el hombre abandona a sus padres Para unirse en el sacramento del matrimonio Y formar una sola carne Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Sed sumisos unos a otros Con respeto cristiano Las mujeres Que se sometan a sus maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia Él que es el salvador del cuerpo Pues como la iglesia Se somete a Cristo Así también las mujeres A sus maridos en todo Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo amó a su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla Purificándola con el baño del agua y la palabra Y para colocar ante sí gloriosa La iglesia sin mancha Ni arruga Ni nada semejante Sino santa e inmaculada Así deben también los maridos Amar a sus mujeres Como cuerpos suyos que son Amar a su mujer Es amarse a sí mismo Pues nadie jamás Ha odiado su propia carne Sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Es este el gran misterio Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia Palabra de Dios Tus palabras, Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabra de vida eterna En esta tercera lectura de hoy El evangelista San Juan nos dice Que la carne no es nada Mas el espíritu es quien da vida Según lo dice el Señor Él tiene palabras de vida eterna para nosotros Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Señor, Tú tienes palabras Palabras de vida eterna Señor, Tú tienes palabras Palabras de vida eterna El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo Esto les hace vacilar Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El espíritu es quien da vida La carne no sirve de nada Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Y con todo algunos de ustedes no creen Pues Jesús sabía desde el principio Quienes no creían Y quien lo iba a entregar Y dijo Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces Muchos discípulos suyos se echaron atrás Y no volvieron a ir con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo consagrado por Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Mis hermanos hoy Las palabras de la primera lectura Y del Evangelio Son interesantes Porque exigen en ambas Que uno tome decisión En la primera lectura Está el pueblo Convocado ahora por Josué Moisés ha muerto Josué es el que va a hacer entrar A la tierra prometida A la tierra de la libertad Del pueblo suyo Pero antes de eso Los convoca Para saber Si están o no en eso Los convoca en lo que se llama El pacto de Siquem En Siquem Y allí Les dice Cada uno va a poner una piedra 12 piedras Cada uno representa una Una tribu Y va a poner Una especie de renovación Del voto De seguir camino Hacia la libertad Como se había salido Desde Egipto Una especie de cierre De aquello que había comenzado En el camino de la libertad Que cuando salieron de Egipto Una especie de De renovación De ese camino De ese compromiso Que habían hecho Como pueblo de Dios Entonces claro Los pueblos Ellos dijeron Lejos de nosotros Estar si viviendo Otro Dios Si de él Si con él venimos de por allá Son 40 años Que vienen caminando Fruto de lo que el Señor Ha hecho Ha derramado el maná Ha hecho salir codornices Les ha hecho salir agua De la roca Y cantidad de cosas En las que Dios intervino Comenzando por las plagas Y comenzando por Resquebrajar el corazón Duro de Paraón Dios había hecho tantas cosas Y por eso decían Y como vamos a dejar esto Como vamos a abandonar A este Dios Que nos ha ayudado Hasta ahora Se parece mucho A la lectura del Evangelio En donde Jesús Se está pidiendo Una decisión firme A los doce Él ha hablado De la Eucaristía Y ha hablado seriamente Y claramente De la Eucaristía Este lenguaje Es duro Muy fuerte Muy duro Yo les aseguro Que si Jesús Hubiese estado hablando Del pan de vida Simplemente como un símbolo No habría sido nada duro Si Él hubiese dicho Señores No se vayan Pero es un símbolo solamente Yo estaba diciendo solamente Que representaba A mi carne Pero no es mi carne Entonces a lo mejor No habría sido tan duro Y se habrían quedado Pero la razón De la dureza De ese mensaje Es que Él estaba diciendo Que ese pan Que iba a dar Era su propia carne Y la bebida Era su propia sangre Por eso Él estaba aquí Anunciando algo Muy duro Muy fuerte Algo que hace Tambalear A los que no quieren Acoger el misterio De esa revelación De Cristo En todo el capítulo 6 Que hoy está acabando Jesús ahora Después de que se le van Algunos Demasiado duro Y se van Yo me imagino diciendo Su carne Su sangre Pero a que no vamos a meter A caníbales Y se fueron de allí Diciendo Yo no me voy a comer A ese hombre Imposible Yo prefiero quizá La gallina Prefiero el pollo Pero no eso Se fueron por allí Porque no entendían Y no eran incapaces De aceptar La dureza Del mensaje De que ese pan Cuando se consagra Es el cuerpo De sangre El cuerpo del Señor Y vino cuando se consagra La sangre De Cristo Jesús Esa misma sangre Que Cristo entonces Va a derramar En la tierra Desde la cruz Por nuestra salvación Y entonces después Ahora Como llamó Josué A los 12 A los 24 Ahora Jesús llama a los 12 También ustedes Me quieren dejar Vamos a ver Pónganse claros Y hubo uno Que como en aquel momento Dijo Como vamos Lejos de nosotros Dejar al Dios Que nos ha acompañado Durante todo este tiempo Pedro se levanta Y dice Y a quien vamos a ir Si eres tú Que tienes palabras de vida De que sirve Buscar otros lugares Para recibir alimento De que sirve Ir a otro lugar En donde el lenguaje Sea menos duro En donde No haya este asunto Tan duro De creer Que el pan es Cristo Y que la sangre Es su sangre Que el vino Es su sangre Es más fácil Ir a otro sitio A nosotros Nos encanta Los caminos suaves Los caminos suaves Si yo tuviera Que vender un libro Y en ese libro Tengo que vender Dije Hágase rico En dos semanas Ese libro Me lo compra Todo el mundo Pero si digo Hágase rico Después de 20 años Trabajando duro Con las 150 reglas Que le voy a dar Ese libro No me lo compra Nadie Nadie me compra Porque a todo el mundo Le gusta el camino suave O la dieta Rebaje En dos semanas 50 libras Todo el mundo lo compra Rebaje Después de no comer Después de comenzar aquí A eso no le gusta a la gente Nos gusta el camino fácil ¿Saben lo que pasa Con el camino fácil? El camino fácil Es el camino de la libertad De la esclavitud No de la libertad Por eso A los jóvenes Les encanta la chelcha Y les molesta Cuando alguien dice No, tiene que trabajar Tiene que estudiar No puede ir allá Tiene que sentarse Tiene que pensar Ellos están pensando En el ahora Y eso es lo más chulo Y por eso Cuando se propone La ley del aborto Es el camino fácil No es el camino De la maternidad Y del asumir Las decisiones responsables El camino fácil Sáquenselo Y hay una ley Que ahora lo permite Sáquenlo Ay sí Que permitan esa ley Hay mucha gente Que permite esa ley Aunque nunca esté pensando En abortar Por si acaso le pasa O por si acaso Le pasa a una hija suya Que así me dijo uno Un director de periódico Me dijo Yo no quiero que cuando Si a mi hija Le ocurre esto Yo tenga que estar asumiendo Ah bueno Caramba Que bonito Entonces El camino fácil Siempre Nos gusta que esté ahí libre Para poder escapar por ahí Para poder salir Porque el camino a la libertad Son 40 años caminando Por el camino del desierto Así como también El camino de la libertad Un camino en el cual Dios nos ha venido aquí A traer La verdadera libertad En donde tenemos que creer De verdad Que tenemos que luchar Contra el pecado Y vencerlo Con la sangre Con el poder de su sangre En el año 1888 13 de mayo Hubo la ley áurea En Brasil Isabel La princesa Isabel Isabel I Hija del emperador Pedro II Estableció esa ley De la libertad Se abolía La esclavitud En Brasil Y llevaron muchos Muchos Comunicados Escribieron muchos Comunicados Y fueron a las facendas A las haciendas Allí Y comenzaron a clavar En todos los lugares Que había sido abolida La esclavitud Al día siguiente La esclavitud Sigue muy bonita Los esclavos siguieron Siguieron todavía Como esclavos ¿Por qué? Porque los esclavos Primero que nada No sabían leer Habían notado Que algo había cambiado Que ya el patrón No le golpeaba Pero no sabían leer Todavía había esclavitud Había una ley escrita Pero no les había Entrado La princesa Entonces tuvo que salir Tuvo que enviar Los mensajeros De la libertad Los mensajeros De la libertad Que tuvieron que ir A las haciendas A proclamar Para decirle No sea tonto Que usted es libre Anunciarlo Ya es libre No tiene que estar esclavo Y ellos tuvieron que ir Dando a conocer Que ellos ya eran libres Era la paradoja Usted es libre Pero no lo sabe O no lo vive ¿Por qué? Porque no ha No ha asumido esa libertad No ha asumido el camino Cuando uno sabe leer Cuando uno ya lo mantienen Es más fácil quedarse ahí Así se quedó el pueblo de Israel Esclavo de Egipto Hasta que Dios le mandó salir Y Dios a través de Moisés Lo hizo salir Porque es más cómoda Esa esclavitud En la que la barriga está llena En la que todo está así Aunque falte la libertad Pero nosotros hemos sido liberados Y mucha gente no lo sabe Cristo Jesús Derramó su sangre Y ya todos Toda persona Usted y yo Tenemos acceso a la libertad Pero si usted no lo sabe Usted Es como El camello Que Se pasó una vez Un camello Que Tenía siempre Cuando llegaban del desierto Y había unos paradores Allí amarraban al camello Pero el camello Cuando lo amarran Entonces se sienta al camello Entonces llegó El beduino Con su camello Pero no había lugar Donde amarrar ¿Y qué hace? Entonces él simuló Que estaba amarrándolo El camello No se dio cuenta Y el camello Cuando vio eso Entonces se sentó Y se quedó ahí Y él se quedó sentado Como si fuera un esclavo amarrado Pero él estaba libre Él no estaba amarrado Y así vive mucha gente No hay nada que te ate Cristo Jesús murió por ti ¿Por qué tienes que seguir pecando? Y eso a los jóvenes sobre todo A los jóvenes se les tiene que decir esto Tú no tienes que Tú no tienes obligación De que Si los demás van Yo tengo que ir Eso es una esclavitud En la cual tú tienes La fuerza en Cristo Para poder decir Lo que tú quieres hacer Y vivir la libertad Vivir la verdadera libertad En la que podemos Servirle a Cristo Y no servirle A simplemente A los otros dioses Al placer Al dinero Y a simplemente Vivir para más acá Qué pena Es vivir una vida De esclavitud En la que yo no soy capaz De tener la fuerza De quitarme un pecado De encima Pero es Cristo Jesús El que ya me los quitó Pero no No lo conozco No sé Los mensajeros de la libertad No me lo han anunciado Los predicadores No me lo anuncian No me lo predican Entonces me quedo Como un esclavo Me quedo como un camello Como si estuviera amarrado Aunque esté libre ya Ya Cristo me desató Ahora hay que pararse Y hay que caminar Y hay que ejercer la libertad Ya Cristo Jesús Te liberó Ahora simplemente Arrémate las manos No hace falta Que sigas pecando Ya tienes la fuerza Para no pecar más Y ya se ha declarado Una ley Que no es solamente Una ley áurea De oro Sino una ley De plenitud Y gloriosa Que es la ley De Cristo Jesús Que nos ha venido A desatar De las ataduras Del pecado Que importante Es entender esto Para que nosotros Podamos atrevernos A hacer el camino De la libertad Que es un camino Responsable La libertad Es un camino Responsable Y es más difícil Más complicado Pero es más Placentero Llena más Llena mucho más Cuando uno construye Su propio camino ¿Cuántas veces Nosotros vemos Todavía niños Que están en la casa Ya son niños No digo niños Porque tienen 25 26 años 24 años Y no saben vivir Fuera de su casa Y yo les llamo niños Yo les llamo esclavos Viven parrandeando Llevan a las 5 de la mañana Y ahí está mamá y papá Tienen permiso Porque son manganzones Porque su edad cronológica Es su cédula Dice que tiene más de 18 Pero son como niños Que no saben Ejercitar su libertad No saben ser hombres Y mujeres libres Y a eso vino Cristo A darnos esa libertad Y por eso Hay que creerle A que ese es el pan de vida Y creer que cuando uno come Ese pan de vida Dios te da libertad Dios te libera Te fortalece Piensa en tu pecado Piensa en cuántas veces Aunque tú hayas allantado A todo el mundo Ni a Dios Ni a ti te puede allantar Tú sabes que hemos vivido Nacimos en la esclavitud Pero sabes muy bien Que Cristo ha venido Para que seamos libres Y para eso nos ha libertado Cristo Jesús Y ojalá entendiéramos eso Y ojalá nos metiéramos eso En el tuétano de los huesos Para que pudiésemos vivir La libertad en toda En todo su esplendor Porque a eso ha venido A ser una patria libre Como la patria es lo mismo Más cómodo Cuando el poderoso Te dice Usted Usted le vamos a dar esto Pero tiene que someterse aquí Y usted se somete Claro Para un país es más cómodo eso No tener que Que hacer resistencia A la opresión Pero Así fue como nació Nuestra patria Sabiendo salir A responsabilizarse Por su libertad Y cuando en el En 1844 Estábamos en manos De los haitianos La República Dominicana Tuvo la libertad Y la osadía De hacer ese camino Y así también Después en la restauración Que celebramos La semana pasada El domingo pasado Y así también Así en muchos momentos De la historia Como por ejemplo En la gesta En la que se asesinó Al dictador Trujillo Fue todo el mundo Lo aplaudió Pero fueron tres o cuatro Los que se atrevieron a hacerlo O sea hacer la libertad A veces le da miedo Ejercer y trabajar Por la libertad Da miedo Uno prefiere quedarse allí Tranquilo Esclavo Sin mucho agite Pero eso es simplemente Una triste existencia A la que nosotros No hemos sido Definitivamente Llamados a vivir Cristo Jesús Nos invita a más Y por eso Pedro sabe Que no hay otra alternativa Cualquier otra alternativa Fuera de Cristo Es esclavitud ¿A quién iremos? Tú eres el que tiene Palabras de vida eterna Cualquier camino Fuera de Cristo Es perdición Porque no hay otro camino No hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cual podamos ser salvados Sino el nombre de Jesucristo Por lo tanto No hay otro camino No hay otra Otra verdad No hay nadie más A quien acudir Sino a Cristo Y por eso Cristo ahora Da la libertad Si se quieren ir Se largan Porque vieron Como se va Usted también se puede ir Los doce No están ahí Porque firmaron un contrato Los doce Están ahí Porque han descubierto Al maestro Como aquel Al único Al que se puede acudir Y eso Lo hace Pedro En nombre de los otros dos Porque no dice A quien iré Sino a quien iremos Él ya sabe El pensamiento colectivo De los discípulos Él sabe Que el colegio De los discípulos El colegio De los apóstoles Sabe muy bien Que no pueden soltar A Cristo Jesús Como algunos otros Que no se fueron Aunque muchos Se hubiesen ido Porque hay mucha gente Que le cuesta trabajo Pensar en este misterio Que ha desarrollado Cristo Luego Todo comenzó Con la multiplicación De los panes Y después de esto El discurso Del pan de vida En donde Jesús Constantemente Dicho yo soy el pan Vivo bajado del cielo Pero como puede este Y ha habido un montón De controversias Pero cuando Jesús Ya dice que Que ya A la franca Dice que Que ese pan Y ese vino Son el cuerpo Y la sangre del Señor Y si no lo comen No tienen vida eterna Ahí se fueron Porque Cuando Jesús dice Si no comen mi carne Y no beben mi sangre No tienen vida Quiere decir con esto Que la Eucaristía No es un No es un plus No es un adicional La Eucaristía Es la esencia Y sobre todo La fuente Y el culmen De la vida cristiana Todo comenzó En el bautismo Cuando nos bautizaron Y nos confirmaron Y a los que Hemos estado enfermos Nos han dado la acción De los enfermos Y algunos otros Sacramentos más A los casados Les dieron el sacramento Del matrimonio A un servidor El sacramento del orden Pero la fuente Y el culmen De la vida cristiana Es la Eucaristía Y sin la Eucaristía No tenemos vida En nosotros Y ahí viene el extremo Eso demasiado bueno Para creerlo Dicen Y este dice Y si no lo viven No tienen vida Oigan que radicalidad Y que necesidad De hacer opción Hoy hermano Tú y yo Tenemos que hacer una opción Tenemos que decidir Si queremos vivir la gracia O queremos vivir el pecado Si queremos vivir el pecado Dios no nos va a forzar Nadie puede Salvarse a la mala Dios No contó con nosotros Para crearnos Nosotros vinimos al mundo Sin nuestra decisión Como es obvio ¿Cómo podíamos decidir Si no existíamos? Pero Dios No nos podrá salvar Sin nuestra decisión Sin nuestra opción De seguirle Sin nuestra opción De hacer el bien Por eso es esencial No alejarse de Cristo No perder el miedo Y no comenzar a inventar Porque hay mucha gente Que lo que hace Entonces Es que comienza a crear Sus propias verdades No porque Yo de la iglesia Estoy de acuerdo Pero yo lo que no creo Es en esto Y en esto no Pero yo si Pero en aquello no Pero esto no es un supermercado Señor Esta es la revelación de Cristo Y hay que tomarla toda No se puede decir Esto si y esto no No soy Yo soy de los católicos Que creen en el aborto No hay eso Yo soy de los católicos Que creen que puede haber adulterio No se puede No existe Yo soy de los católicos No se puede mezclar La santidad y el pecado Porque Cristo Jesús Ha venido A erradicar el pecado De nosotros No hacerlo convivir No hacer connivencia Entre el pecado Y la gracia Sino que ha venido A que nosotros Tomemos partido Y si yo Como dice Jesús Dice El que ha fallado En la ley En una cosa Ha fallado toda la ley O sea que El que dice No yo soy católico Pero creo en esto Que es pecado Pues ya no cree que es católico No puede ser católico Porque católico Existe solamente Cuando intenta practicar La justicia de Dios En su vida Si no Pues tiene que comenzar A ser católico Es católico de nombre Y eso no vale nada Se acercaron dos Un vegetariano Y un católico Le dice el católico Yo soy católico No practicante Y el otro dice Bueno yo soy vegetariano No practicante Y le dice el otro Pero eso no es ser vegetariano Y el otro dice Y eso tampoco es ser católico Tampoco es ser católico Un católico no practicante No es católico Un católico no practicante Es alguien que le gusta El catolicismo Es alguien que nació En una familia Con tradición católica Pero el católico Solamente es el que opta Por Cristo Y va al pan de vida Y buscan el pan de vida Porque no acude a otras cosas Y va al pan de vida Para encontrar ahí la vida Eso es ser católico Por eso a mi No me asusta Que comiencen a decir Porque aquí hay Aquí hay una especie Como de De guerra Espiritual Guerra religiosa No que Los católicos Están disminuyendo Y los católicos No están disminuyendo Están saliendo del clóset Los que no son católicos De verdad Que no practican Que son muchos Pero son muchos Los católicos Que están comprometiendo Y entre esos dos Claro hay un mundo De cultura católica Y tenemos que hacerlo Católicos Que practiquen Que conozcan a Cristo Que amen a Cristo Y que le sirvan Y no es tan fácil Porque es tan bueno Vivir así Es tan bueno Vivir así Por la libre Es tan bueno así Que no hay exigencias Pero tampoco hay libertad Por eso hoy El Señor Nos está pidiendo Como le pidió Josué al pueblo A los líderes del pueblo En Siquén Le pidió Ustedes están o no en eso Y Jesús le pidió También a los suyos Ustedes están en eso O no están en eso Y ahora Jesús A ustedes Y a ustedes Y a mí Me está diciendo Ustedes están en eso O no están en eso Vamos a ver Vamos a ponernos en Cristo Vamos a buscarlo a Él Y vamos a tratar De no buscar otros dioses Fuera de Cristo Él es el Señor Él es la revelación Del Padre Y todo lo que La iglesia católica En la iglesia católica Cristo ha revelado Es para amarle más a Cristo Todo lo que nos sirve Para amarle más a Cristo Entonces estorba Hermanos separados Que dicen No porque la devoción A la Virgen No la devoción A la Virgen Me ayuda a amar más a Cristo Ahora si yo no la entiendo Es como si yo no entiendo La Eucaristía Si yo no entiendo La Eucaristía Que pena Ojalá que la entienda Si no entiende La verdadera devoción A la Virgen Es hacer lo que Él Les diga O sea Cristo Jesús La verdadera devoción A la Virgen Es amar más El vientre de su Hijo Es decir como el ángel Bendito el fruto De tu vientre Así le dice el ángel Y así le dice Isabel Así todo el mundo Alaba al Señor Que está En la barriga De la Virgen Porque la Virgen Cuando se habla de Virgen Hay una característica De que esa Virgen Está encinta Si es la Virgen Sin un niño adentro No pasa nada Pero esa Virgen Está encinta Y venimos aquí A bendecir El vientre Virginal Y en la presencia De Cristo En la presencia De Cristo aquí Ahora ha sido Particularmente bendecido En María Están las dos coronas Más hermosas Que puede haber En una mujer La virginidad Y la maternidad Juntas Nadie más puede tener Esas dos coronas Nadie más puede tener Esa doble corona Que en María Nos enseña Como tenemos que vivir Una vida de integridad Siguiendo a Cristo Jesús Mi madre Y mis hermanos Son los que hacen La voluntad Yo quiero convertirme En madre Y hermano de Cristo Porque esos son Los que hacen La voluntad Entonces Es importante entender Que María No estorba Ni tampoco los santos Ni tampoco la Eucaristía Al revés Si ese es el fundamento Tan hermoso Y me da tanta pena La ignorancia Al respecto Porque la ignorancia Es el inicio De la guerra Del ataque Cuando tú no conoces Y sobre todo peor Que acabas Encontrándote Atacando A lo que tú Tanto estás buscando En tu propia vida Ojalá que el Señor Nos ayude A tomar partido No partido político Partido por Cristo Para que Cristo sea Verdaderamente El fundamento De nuestra vida Y que podamos Descubrir a Cristo Como al único Que podemos acudir Y a quien vamos a acudir Sino a Él Que Él es el que tiene Palabras de vida Amén Nos ponemos de pie Y ahora Vamos a profesar Nuestra fe Unidos a todos los creyentes Del mundo Diciendo a una Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Al mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir Que inspire nuestras plegarias Para que merezcan Ser atendidas Por la Santa Iglesia De Dios Extendida De Oriente A Occidente Para que el Señor La mantenga firme Hasta el fin De los tiempos Roguemos Al Señor Por cuantos Tienen autoridad En el mundo Para que bajo Su gobierno Todos los pueblos Progresen en paz Libertad Y concordia Glorificando A Cristo Nuestra esperanza Roguemos Al Señor Por el buen tiempo Y la abundancia De las cosechas Para que el Señor Para que el Señor Nos guarde a todos En la fe Y nos reúne En el reino De su Hijo Roguemos Al Señor Te rogamos Por todos los televidentes Que están participando De esta Eucaristía Para que encuentren En Cristo Al único A quien acudir Y descubran en Él La fuente De la gracia Y de la alegría Permanente Roguemos al Señor Te rogamos Que te sean gratos Señor Los deseos De tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Señor A ti Señor Mi voluntad Te doy Mi corazón Todo mi ser Porque Tú diste La vida Por mí A ti Señor Mi voluntad Te doy Mi corazón Todo mi ser Porque Nada existiría Sin ti Mi voluntad Es para ti Tómala Yo quiero Seguirte a ti Mi corazón Es para ti Recíbelo Recíbelo Yo nada Sería Sin ti A ti Señor Mi voluntad Te doy Mi corazón Todo mi ser Porque Nada existiría Sin ti Oren Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor El Señor Le doy a tus manos Este sacrificio Para la paz y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Amén Por el único sacrificio De Cristo Tu unigénito Te has adquirido Señor Un pueblo de hijos Concédenos propicio Los dones de la unidad Y de la paz En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Es bueno Bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia Y de paz Porque has querido Que tu Hijo Obediente hasta la muerte De cruz Nos precediera En el camino Del retorno a ti Término de toda Esperanza humana En la Eucaristía Testamento de su amor Él se hace comida Y bebida espiritual Para alimentarnos En nuestro viaje De retorno Hacia la Pascua Eterna Con esa prenda De la resurrección futura En la esperanza Participamos ya De la mesa gloriosa De tu reino Y unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo la noche en que iba a ser entregado por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! No son paivinos, son el cuerpo y la sangre real de Cristo Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Nicolás de Jesús, a los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos ahora digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva Cristo, Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Aquí está Jesús, Él es el Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, son nosotros los invitados a esta mes. Señor, no soy digno de bien, sino quizás, pero voy a buscar palabras que viva la fuerza. Bueno, por esa vez, Cristo me voy a buscar la vida. Amén. Amén. Salve. Amén. Seré feliz tan solo con tu amor y tu palabra me dará la dicha. En mi Señor descansará mi alma, solo por ti descubriré la paz. Tú me darás un nuevo corazón y aprenderé a perdonar y amar. En cada rostro buscaré tu rostro y tú serás mi única verdad. Y tú serás mi roca y esperanza y yo estaré seguro en la tormenta. Porque si estás junto a mí nada me falta, nada me falta Señor, nada me falta. Y tú serás mi amigo y compañero. Seré feliz porque tú vas conmigo y que me puede faltar si tú me amas. Y tú me amas Señor, y tú me amas. Seré feliz tan solo con tu amor y en tu palabra encontraré la vida. A ti Señor, entregaré mi alma y tú serás mi única verdad. Y tú serás mi roca y esperanza y yo estaré seguro en la tormenta. Porque si estás junto a mí nada me falta, nada me falta Señor, nada me falta. Y tú serás mi amigo y compañero. Seré feliz porque tú vas conmigo y que me puede faltar si tú me amas. Y tú me amas Señor, y tú me amas. Seré feliz tan solo con tu amor y en tu palabra encontraré la vida. A ti Señor, entregaré mi alma y tú serás mi única verdad. Oremos. Te pedimos Señor que llévese nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúce a una perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de ustedes, mis hermanos aquí. Por los televidentes que están participando espiritualmente de esta Eucaristía. Que el Señor nos ayude a tomar partido por Cristo en nuestra vida y a dejar que Él sea el que la guíe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Que bien todos unidos, mano a mano en el luchar, que bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar, nosotros queremos Señor, amarte a Dios.